¡A la muestra! ¡Ya estamos! ¡A la muestra! ¡Mano! ¿Qué pasó? ¡A la pierna, Julio! ¿Qué? ¡Así! ¡A la muestra! 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 ¡Vale! ¡Gárrate! 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 ¡Dándole la prueba! ¡Gárrate! 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 ¡Ehh! ¡Está bien! ¡A ver! ¡Usted me levanta! ¡Vale! ¡Vamos a ver con los perros! ¡Vamos a ver con los perros! ¡Es que... ¡Vamos a bailar! ¡Aquí ven! ¡Puedo apoyarme en el zapato! ¡Aquí ven! ¡Vamos a la gana! ¡Vamos a la gana! ¡Aquí ven! 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 ¡Tienes que andar grabando! ¡La novia de Miki! ¡La novia de Miki tiene que andar grabando! ¡Sientense! ¡No te has caído! ¡Sientense! ¡La peluca! ¡Los hijos! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Noит! ¡Los hijos! ¡Vamos! ¡Nano! ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 Miki te llegó Mira Miki la llegó Miki te 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 Miki te llegó